¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Arco, bienvenidos de nuevo a la serie primitiva. Continuamos con nuestra serie, continuamos con nuestra aventura prácticamente donde estábamos el otro día. Bien, ha habido una actualización, bueno, ha habido dos actualizaciones que nos han importado, que nos han afectado. Por un lado la actualización del mod de Additional... Eh, que era de Tours, no, no, Additional Tours no se llama. Este que incluye el Brachio, no me acuerdo de ahora el nombre del mod, tío, el que incluye el Brachio, el de Inonicus y de Inonosuchus y todos estos, ¿no? Bueno, pues ha habido una actualización del mod y sabéis que han anunciado por parte de Arco el de Inonicus, el que domesticamos el último día. Pues al parecer el tío del mod no tuvo mejor idea de que decir, le voy a cambiar el tag para que luego no haya problema, no sé qué. Voy a quitar todos los de Inonicus que tenga todo el mundo domesticado con el mod. Pues hemos perdido el de Inonicus, ¿vale? Ha desaparecido, un combate genial, bien la peor tormenta de esto. Pues eso, ha decidido el tío porque era buena idea cargarse todos los tíos de todo el mundo. Pues hemos perdido el de Inonicus, ¿vale? Que domesticamos el otro día, que tuvimos que salir a domesticarlo aquí, traerlo para acá. Etc, etc, ya no está. Se la han cargado el tío del mod. Genial, que con el otro día nos cargamos el Brachio. Pues eso, se la ha cargado. Y bueno, acá ha hecho también, en la actualización que ha hecho, ha hecho, en principio, a mí no me sale porque este griffin seguramente es antiguo. O es del mapa, ¿vale? Al parecer los del mod permiten criar ahora, ¿vale? O sea, con lo cual, en principio, si yo domestico otro griffin, podría hacerlo criar. Este no, porque este es distinto, ¿vale? Este es normal. Pero un griffin normal e imprintado puede ser brutal. Y es lo que vamos a intentar hoy ver. Por cierto, me acabo de dar cuenta que me ha desaparecido la baranda esta de aquí. Además, no tiene daño a la estructura. O sea, está 18.000, 18.000, todo bien. Y me ha desaparecido el baranda que yo tengo ahí. O sea, es así. No sé dónde está la vallita esa que siempre teníamos. Vale, griffin. El griffin, pues eso. El griffin va a domesticarse con comida y seguro. Lo que pasa es que hay tres posibles griffin en el mapa, ¿vale? Lo cual es la leche. O sea, es así, ¿eh? Todo pide... Bueno, un kibe extraordinario que no tengo, obviamente. Y luego ya es la carne, la carne prima, la carne de Obis. Así que vamos a hacer carne de Obis. No sé cómo estaremos de carne de Obis. El otro día estábamos bastante tiesos. Tenemos aquí tres y tenemos aquí... No tengo ninguna flecha. No tengo ninguna flecha, tío. No tengo nada. No tengo para hacer ninguna. Vale, pues vamos a crafting. Vamos a baits. Esto pedía cinco carnes de Obis cada una. Cinco carnes de Obis. Ok, pues es cara. Bueno, a nosotros no da igual porque la única ventaja que tenemos a la vida aquí es que tenemos carnes de Obis prácticamente infinitas, ¿no? Tenemos las Obis ahí en la puerta, con lo cual no supone ningún problema. Allá tormenta nos vamos a comer en el episodio de hoy, tío. O sea, además ha sido así en plan guay, ¿no? Sin esperarlo ni nada. Ahí quiere el tirón y listo. Voy a dejar la espada de cristal esta que tenemos aquí. Eso. Y vamos a ver cómo vamos. Vamos a hacer todo esto. Voy a hacer todas las que puedas, tío. Voy a hacer todas las que puedas y luego vamos a hacer flechas. La crossbone la dejé reparándose, ¿no? Sí, juraría que sí. Aquí está perfectamente. Aquí está la cross. Reparadita. Vale. Tenemos esto. Tenemos seis flechas. Entonces, ahora, de flechas vamos a hacer, por ejemplo, 17. Yo creo que no es mucho, ¿no? 17. Vamos a quitarme unas cuantas. Paramos aquí. Yo creo que con 14, vamos, que chuto. Vamos, tal cual. Hombre, si puedo hacer con más fibra, si tengo más fibra... Bueno, tengo muchísimas fibras. Perfecto. Voy a hacer más. Voy a hacer más. A ver, esto realmente nos da igual. Ya es por... Lo que os digo, aprovechamos. Si tenemos para hacer más, hacemos más y llevamos sobrados. No puede ser que encontre más un griffin decente, nivel decente y demás. Además, ahora los griffins salen de nivel más alto que ese. Con lo cual, en principio, deberíamos poder domesticar un griffin incluso mejor. ¿Vale? O sea, salen más altos. Realmente ya lo podemos domesticar incluso más potentes que ese griffin. Así que podremos tener un griffin muchísimo mejor. En cierto modo, es una ventaja. También lo han mejorado cómo funciona respecto a la montura especial esa que tienen. Tenemos 14, ¿no? 15... Vamos a hacerlas todas. Y estas, ya que se están haciendo aquí, las voy a convertir en flechas directamente, ¿vale? Pues, en principio, el griffin, pues eso. Pero, si puede criar y encima podemos tener un griffin de mejor nivel, lo tenemos todo. No hay problema. Así que tenemos que aprovechar esa historia para sacar un griffin mejor. Además, aquí en este mapa tenemos los griffins muy localizados. Con lo cual, en principio, no tiene que haber problema en que lo encontremos. No tendríamos que tener problema en teoría, ¿vale? En la práctica, ya sabéis cómo es el tema, pero en la teoría... Es así, vale. Le ponemos esto ya directamente. Lo dejo cargado una en la cross, por si encontramos algo rápido. Y globitos para el griffin, tío. Por si acaso, necesitamos... Tengo 36. Me llevo aquí 18. De sobrísimas, ¿vale? De sobrísimas. ¿Han que pasar algo con el mod este? Porque no cuadro bien ahora la puerta. Yo no he hecho nada, ¿eh? Literalmente no he hecho nada. Vamos a domesticar un griffin con un griffin. Así es la vida. ¿Tienen el range este? No tienen el range, vale. Vamos a ir aquí. ¿Tienen el range alguno de estos? Vamos a comprobarlo. A ver si alguno tiene la montura especial para voladores del mod. Este tiene el range. Esto, la verdad es que lo estoy pasando de uno a otro, ¿sabes? Así es la vida. Aquí se la ponemos de costume. Y, en principio, esto lo que permite es que el griffin sea muchísimo más rápido de lo que es, ¿vale? Lo va a permitir ser inmensamente más ágil. Vamos para acá. Uy, mira, mira el pedazo de casa que se han hecho aquí, loco. Ostras, oye, pues será muy bueno, cada vez más grande, ¿eh? Loco, que me dejas sin sitio. Nada, el chaval me escribió hasta por 10 colores. Si te molesta la quita. No, pasa nada, pasa nada. En principio... Ay, pero mira, aquí tenemos otra casita nueva. Qué guapa. Es muy chiquitilla esta. ¿Un gacha? Ah, no. Digo, ¿tiene un gacha, tío? Qué guapo. No, no, no tiene gacha. Tiene... Era un track, era un track. Fijate, que confundió un track con un gacha. ¿Os imagináis? Yo creo que he perdido todas sus monturas, ¿no? El otro día con el toy creo que estaba... Ya tiene un dino, ¿no? Tiene un triceratops, creo. Yo creo que tiene un triceratops. Creo que lo ha domesticado. Sí, mira, lo ha domesticado en triceratops. Bueno, tiene un triceratops. Tiene un griffin. Tiene de todo ya, el colega. Se ha recuperado. Vale, vamos para allá. Vamos a buscar a ver si encontramos el coleguita griffin. Y de nivel decente. Y que encima se pueda criar, ¿vale? Que es la clave. O sea, lo importante de esto es que se pueda criar y lo podamos llegar a criar. Oye, con la montura esto va increíblemente ágil, ¿eh? Me gusta un montón cómo se maneja con esta montura. Mira que le han nerfeado esta montura para... En el mod. Porque esta es una montura del mod que le permite que los animales voladores sean mejores, ¿no? De por defecto. Y para el griffin en concreto lo han nerfeado. Pero sigue siendo brutalmente buena. La verdad es que está genial. Yo voy bien de comida, ¿no? Y tal, ¿no? Sí. Pero perfecto. Y ahora es el factor suerte. A ver si tenemos suerte. Y nos salen griffin buenos. Un poco complicado el tema, ¿vale? O sea, realmente es un poco complicado. Pero bueno. Hombre, si me voy con dos griffins sería hoy brutal. Porque podremos hacerlo criar. Incluso dejarlo criado ya para el próximo episodio verlo, ¿sabes? Sería la leche. ¡Ostras, aquí se han hecho un ecaso gigante! Vale, era uno de los spawn de griffin. Oye, han puesto... Están poniendo muchos charquitos de esto. No sé si la gente... No, esto era una base. Esto era una base. Lo que pasa es que ya lo que él hizo de madera en el centro ya no queda. Solamente han quedado las piedras. Mira, ¿ves? Han cerrado toda esta parte. O sea, cerrar toda esta parte... Bueno, aparte es un sitio muy incómodo para construir. Porque para hacer cualquier cosa tienes que darte un pateo. Pues se ha fastidio un poquito el spawn de griffin. A ver si por aquí... ¿Cuánto pegamos? ¿Cuánto pegamos? Este pegaba dos mil más o menos, ¿no? Por golpe. Y no recuerdo mal. También por aquí siempre he visto bastantes. Para hacer ahí... Confusios. Esto tenéis que tener cuidado de no tocarlo. Los confusios, tío. Porque eso tiene más peligro. Una bolsa de confusio. Perfecto. Voy a tirar a la otra, ¿no? Voy a tirar a la otra, locos. Me he cargado el árbol. Genial. La acabo de liar pardísima. La acabo de liar pardísima. Espérate que la acabo de liar. La acabo de liar. La acabo de liar. Y mi otra en el agua, ¿eh? Y mi otra en el agua. No se le está. ¿Dónde está mi otra, locos? Mira, mira, mira. Esto como pierdo la otra porque la he soltado sin querer, tío. Me van a matar los confusios, ¿eh? Poca broma con los confusios. A ver, vamos a bajar. Quiero saber dónde está mi Otter. Que la he soltado aquí yo en el agua. ¿Dónde está la Otter, tío? ¿Dónde está la Otter? Mira, hay un griffin ahí. Hay un griffin ahí. Un confusio de nivel 200, ¿no? ¿Dónde está la Otter, tío? ¿La he soltado? Ahora tengo el cuello. Ahora tengo el cuello, ¿no? Mira, tengo el cuello. Ya tengo el cuello, tío. Yo pensaba que la había soltado, tío. Pensaba que la había soltado. ¡Qué susto me ha dado! Vamos acá. Bueno, y esperemos que el griffin es ese de los buenos, ¿sabes? Que nunca se sabe. Lo bueno es que al matar los confusios, pues ahora puedo farmear directamente el temario este. ¿Vale? Ahora tengo aquí, por ejemplo, tengo una bolsita de confusio. Que viene genial. Pillamos esto. Hay huevos, mira, ¿ves? Dejamos esto. Aquí tenemos otra bolsa de confusio. Otro huevo más. De gratis. Me hago el follo otra vez. A ver, mira, ese edificio, a ver qué nivel tiene. Otra GTEA. 88 es muy pequeño. Es extremadamente pequeño. Vamos a pararnos ahí un momentito. Quieto parado. Me bajo, pillo estos dos huevos. Mira, mucho dimorfodón, por lo que veo. Por aquí. Mucho dimorfodón. Vale, no aquí ni nada más, ¿no? No, en principio no. Voy a cargarme ese griffin. Voy a cargarmelo porque no me sirve para nada. Y es un nivel 88 aquí pillando un spot, ¿sabes? De spawn. Vale. Me he cargado el griffin. ¿Qué va? ¿Lo ha cargado o no? Pero lo he tenido que dejar tiritando. He pegado de casi 2.000, ¿no? Súper complicado de controlar con esta montura, ¿eh? Ostras. Este tiene nivel 136. No está mal ese Kexan, ¿eh? Este Kexan está guapo. Vale, vamos a rodear esta montaña. Aquí siempre... Porque también hay un par de spawns donde puede haber griffins. Mira, ahí tenemos otro. Esta zona siempre está llena de griffins. Siempre suele haber bastante alguno que otro. A ver. ¡Oh! ¡Nivel 208! ¡Macho! ¡Macho de más! Es macho. Mira, esta no puede criar porque está antigua. Pero un macho... ¡Uy, agüita, eh! ¡Pero te, pero te, pero te, pero te, pero te, pero te... Le voy a disparar, ¿eh? Le voy a tirar, le voy a tirar la comida. Le voy a tirar la comida. Espera, espera. ¿Tú por qué estás volando? No, no. Yo necesito que tú te poses, tío. Ven, ven. Yo necesito que tú estés posado. O sea, esta trama no me vale. No, 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 no. La madre que lo trajo. Pues nada. Vale, el griffin da igual. Por el griffin no temo nada. Lo que pasa es que tengo que conseguir que esté abajo, ¿sabes? Por si me tengo que subir yo por cualquier motivo. ¿Va a estar griffin? Eh, jura, ya que he bajado allí. Ahí está, ahí está, ahí está. Voy a tirar la comida allí. Viene algo, eh. Viene algo, viene algo. He escuchado pasos. Compis, míralo. ¿Ha ido por él? ¿Quién se está comiendo eso? Se ha comido eso, algo que no es el griffin. Creo. Sí. Se le ha comido algo que no es el griffin. Creo que es un terrenodón que se le ha comido. Exacto, exacto, exacto. Se le ha comido un terrenodón que había ahí. Si es que hay dos o tres terrenodones ahí y me pueden fastidiar el temario. Voy a tirar uno ahí. A ver si lo ve él. Ahora sí. Ahora sí va el griffin por él. Vale, ya tenemos enganchado el griffin. Vamos a ver qué porcentaje nos da. Vamos. Vale. De momento, o sea, azul no es porque sigue siendo rojo porque el tío me ha salido de la marca. El problema de griffin... Ay, me ha salido. ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? Ah, no, no me ha salido el mío. Vale. Tengo que acercarme a otra... Ah, mira, viene para acá. Vale, 7%. ¿Eh? Por mordisco, 7%. Vale. Mientras estéis tranquilos no hay problema, ¿sabes? Mientras todo eso esté bien aquí, no pasa nada. 7%. Vale, no hace falta poco para que esté a nuestro nivel. Vale. Aquí hay algo más que nos pueda fastidiar también en principio. No, no. Está todo tranquilísimo. No hay problema. Vale. Vamos a acercarnos para allá tranquilamente. Tú que a ti quieto, ¿eh? No te muevas. Voy a repasar de toda esta parte de aquí. Ahora se ha posado, por ejemplo, ahí abajo. Lo que pasa es que hasta que el tío no esté... En azul no podemos acercarnos del todo. Vale. Debo dejar cargado esto. Está cargado ya. Espera un poquito más, ¿eh? Antes de darle de comer de nuevo. Quiero estar seguro que se lo va a comer él. No quiero tener pendiente de domesticar 5 animales aquí esperando. Voy a tirar uno. Ahí. Ahora creo que sí que toca. ¿La ha visto? La ha visto el griffin. Perfecto. 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 Muy bien. De momento vamos bien. De momento vamos bien. Lo único que nos puede fastidiar ahí es el teranodón aquí en la guía al fondo. Que es un poco un fastidio. Pero... Porque nos fastidia un poquito para tirarle la comida. Pero por lo demás vamos bien. Además está super tranquilo, tío. No hay nada. Nos viene genial. Viene, míralo. Aquí está. Macho 208. Yo lo que espero que este que estamos domesticando... 25.000 de vida base. Yo lo que espero que este que estamos domesticando tenga... O sea, sea del mod, ¿sabes? Es que el mod lo que hace es modificar los animales. Realmente no añade animales nuevos. Modifica los de Ark. Pero como el mapa tiene propios griffin también... Hay tres tipos de griffin en el mapa dando vueltas. Y eso es un fastidio. Creo que no lo voy a traer para acá. Estaba pensando si usar el globo. Pero realmente creo... Que vamos a seguir bien, ¿sabes? Vamos a subir por aquí. Y... Espera un poquito más. Vamos a esperar un poquito más. Ahora le tiro la comida que está abajo ahí. Vamos a comprobar si come. La ha visto. Ah, pues come bastante rápido, ¿eh? Come bastante rápido. Voy a mirarlo bien. 23%. Vale. La siguiente comida que ya coma... Ya somos colegas. Ya no podemos acercarnos. Además, tenemos la suerte... ¿Sabéis? Un problema que tiene el tamaño del griffin. Una dificultad. Bueno, el teranodón este ya... Fíjate, ya está nuestro colega, ¿sabes? Mira este teranodón de aquí. ¿Qué nivel era? Un 152. Agüita. Un 15%, ¿eh? Un 152. El teranodón es muy fácil con la carne de dobles. A ver, la cosa es... A ver... Quiero domesticar este y ver un poco lo que sale en el taja, ¿vale? Porque esta no se ha modificado. No sale que es hembra. Que vale, que sí, que está todo perfecto. Pero no sale que no se puede criar. En principio, espérate. Aquí hay un compi. Acabo de verlo. Quitamos esto. Y le machaco la cabeza al compi. No, porque el compi está muy tranquilo solo. Pero luego, cuando hay más, empieza la fiesta. Vale, tiro esto. Y ahora sí que va a comer ya. Debería de verlo. Nuestro griffin lo ha visto. Y vamos a ver cómo se comporta. Vamos. Pásate azul ya. Pasa azul. Pasa azul. Y... Pasa azul. Perfecto. Nos podemos acercar ya. ¿Cuánto vamos? 31,4, ¿eh? De 1,4 quitamos el Spyglass. Entró con 4. Y ahora tenemos... 32,1. O sea, un 6... Un 0,7, ¿eh? 0,7... O sea, 0,7% cada vez que le damos con la mano. Genial. Vale, pues vamos a ir acercando. Porque esto de vez en cuando... Nos cerramos un pequeño porcentaje, ¿vale? Parece que no, pero se nota. Al final es una comida menos, más o menos. ¿En el plazo de poder estar? Vamos. Porcentaje. 52. Muy bien. Ah, se me ha ido. No le puedo dar la caricia de la mano. Ah, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vamos. 53. Vamos, muy bien. Este... No me sale el texto de que pueda criar, ¿eh? O sea, no me sale el texto. Realmente debería salirme en el tag, ¿no? De que puede criar. Tameable. By... Tribuco de Cod. Pero... A ver si me están tangando. Yo estoy domesticando un griffin para nada, ¿sabes? Y el mod pone que ahora pueden criar o no. Y no pueden criar. A lo mejor no pueden criar y hay que activarlo, no lo sé. O tengo que reiniciar la parte del servidor o algo así. Ahora lo comprobamos cuando lo domestiquemos, pero... En principio pueden criar. A ver, vamos a ver... No. Me ha escapado, tío. Creo que estas cosas van a ser mucho más práctico hacer esto. Y hacer esto, ¿sabes? Si pone el globito. Y que griffin se acerque, si no esto va a ser una fiesta. ¿Vale está? Vale, acaba de comer. Le he dado la comida. Le he dado el cariño. ¿Y se ha comido también esa? ¿Y se va a comer el globo? Si se come el globo lo hacemos perfecto, ¿eh? Míralo. Ah, no, me da un regalo. Me ha dado la queratina. Vale, vamos al... El porcentaje. 66. Vale, pues este correca está aquí bien. Ya le falta nada, ¿vale? Está al 0, al 9, al 8... 7,5%. 7,5% ya tenemos el griffin. Tengo mucha curiosidad por ver que no sale en el texto, ¿vale? Vale. Nos va a dar hasta un... Va a pedir cariño y todo, ¿no? Sí, ah, vaya, ya está. Ya, la siguiente comida ya es nuestra. Vale, ahora la cosa es, cuando se domestica, a ver si nos sale el texto de que es mejor. ¿Vale? En principio este griffin incluso mejora muchísimo al que ya teníamos. Con lo cual, en principio, hemos mejorado. ¿Ya tenemos algo mejor? Bueno, bueno, espérate. Este se pira. Ahora empieza el festival. Si vemos que tarda mucho, es un 5%. Realmente me da igual que coma lo que coma, ¿vale? Y como coma. Le tiro la comida ahí a ver cómo se reacciona. Le pongo el globito por si acaso. Para asegurarme que lo coja él volando. Ahí está, viene para acá. Viene para ir a la comida. Y se domestica. Bueno, si puede, claro. Si no, se lo doy aquí. Vale. Ahí está, domesticado. Vale, a ver. Pues ya tenemos griffin, tíos. Ya tenemos el griffin nuevo. Y ahora la cosa es saber cómo se comporta. ¿Qué sale? Ahí está. Sí que puede criar. Enable Wondering to Mind. Ok, pues ahora tenemos que buscar una hembra, tíos. Ahora tenemos que buscar una hembra, por cierto. Porque tiene tantísimo... Ah, por mi inventario. Eh... Oh... ¿Cómo es de estadística esto? 7.000 de vida. 300 y pico de daño. Brutal. Vete para acá. Ah, me follow. Lo que voy a hacer... Es... Vamos a tirar para casa. Voy a tirar para casa. Voy a salir... Voy a salir con él. ¡Ostras! Es mucho más rápido que el antiguo. ¡Wow! Es mucho más rápido que el otro, eh. Espérate, 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 espérate. Que este griffin está chetadísimo. ¡Wow! Un sprint increíble. Mira, no he sprintado nada. Y... Eh... Dejo atrás el otro griffin, incluso, que el otro tiene la montura. Obviamente el otro no ha sprintado. Pero... ¡Uf! Es súper mega rápido, tíos. Es brutal. Vale. Pues... Fijaos. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿cómo acelerar esto? No tiene la montura. Lo he dejado atrás el otro griffin, eh. Fijaos que está allí el pobre. Voy a seguirlo... Ya está. Lo he perdido visión. Lo he perdido visión. Me tengo que acercar un momentito, porque lo he perdido visión. Si no, si lo pierdo, se queda ahí flotando. Ahí estamos. Vamos a acercarnos. Nah, voy a llevarlo para allá así, eh. O sea, vamos a llevarlo para allá así. Vale, pues me queda... Nos queda un poquito de trabajo aquí, porque esto hay que liar bastante. O sea, tengo que llevar este griffin para allá. Vamos a dejar para hoy cuando griffin está meando, ¿no? Si no, tengo que estar pendiente del follow. O si no, podemos buscar... No sé. Además, me viene bien, porque en el tiempo que vamos para allá, vamos a forzar el respawn y demás, ¿vale? O si no, lo que hago es ahora... No sé si lo haré o no lo haré. O sea, ahora planteamos el tema. Porque a lo mejor, mientras vuelo para allá, como forzamos el respawn un poco de la zona, hemos limpiado ahí el griffin que había, nos hemos llevado, hemos domesticado el otro griffin que había por la zona, va a salir más griffin. Vale, ya estamos volviendo de nuevo. Tengo la sensación de que este griffin es infinitamente más rápido que los otros, eh. O sea, infinitamente no. Es más rápido, además. Lo noto porque con los mods, cuando acelera mucho el griffin, cuando tú giras de forma muy brusca la cámara, se frena, ¿no? Es como si pegas un giro demasiado brusco. Lo que sí que es verdad que subir, lo que es ascender para pillar velocidad, el otro lo hace mejor. ¿Vale? Este le cuesta un montonazo. Y este... A ver, funciona un poquito distinto. Es una cosa muy rara. Realmente me está costando... Me cuesta mucho entenderlo porque los giros que hago muchas veces se queda pillado. La estamina la gasta... Ha escalado muy rápido, por ejemplo. Le he metido un nivel de estamina antes y me ha dado solamente 300 de estamina. Luego le he metido otro y me ha dado 700. ¿Por qué? Porque de pronto me ha dado muchísima más estamina y he puesto los niveles extras eso que tiene. O sea, he puesto los normal. No he hecho nada de lo especial. Pero me ha dado una cantidad... Mira, ¿ves? ¿1.600? ¿1.700? Ahora sí lo está dando bien. Antes me ha dado... Ha pasado. No sé. Creo que la estamina básica que venía estaba mal cifrada, ¿vale? Porque creo que luego se ha actualizado bien. Y me ha dado una cantidad... La cantidad real de estamina que tiene este bicho. Eh, fijaos. La cambio las estadísticas al Gryffin, ¿eh? Realmente. Se las ha cambiado por completo. El otro Gryffin tiene 3.000 de estamina. Así que más o menos vamos a intentar llegar lo más cercano posible a esa cifra porque es la cómoda, por lo que he visto. Lo que sí que necesita este es cazar, ¿no? No tenemos nada. Hemos pillado el tema de la titanoboa, pero le cuesta un montón subir. ¡Ostras! Le cuesta un montonazo ganar la velocidad, ¿eh? ¡Oh! Porque así es casi mejor subir así, ¿no? Tardo menos ascender así mirando de frente que volando de espaldas. Vale. Le he metido una hostia de 600. ¡Uh! Qué poquito pega este Gryffin, tío, en comparación al otro, ¿no? Vamos a cargándolo. Vale, le hemos pillado comida, que no tenía nada de comida. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Nos hace falta una hembra, hombre. Lo ideal sería la cría, ¿no? La cría va a ser imprentada, la cría va a ser la leche. Lo que pasa es que también es verdad que este pobre no está leveado. No le hemos hecho nada. Y el otro sí está leveado. ¡Ah! Este no lo ha detectado Classic Flyers. ¡Ok! Mirad, no le puedo subir velocidad de movimiento. Curioso. ¿Qué aspecto? ¿Cómo escalamos en daño? Un 5% de daño. ¿Tú ves? Nos escala muchísimo en daño. Bueno, no sé. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Ahí vemos un Gryffin. Gryffin nivel 94, hembra. Es una hembra, vale. Pero nivel 94, ¿vale? O sea, es muy pequeña. De hecho, va a acabar machacada por los raptores, creo. Creo que se está pegando con los raptores, ¿no? Porque van dos raptores para allá. Vamos a ver si podemos... Échale un cable. Y ahora no la cargamos nosotros. Pero este es un cable temporal, ¿eh? Obviamente se entiende un cable temporal. ¿Por qué vamos? Vamos a ver. Voy a intentar aquí. Eso es sacar lo máximo que pueda de esto. Pega bastante esta hembra, ¿eh? Pega bastante. De hecho, pega un montonazo. ¡Guau! Se me ha quedado pilladísimo. Se me ha quedado pillado. Se me ha quedado pillado. Está haciendo cosas súper raras este Gryffin. ¡Guau! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo he visto el giro tan raro que ha hecho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué está haciendo esto? Está subiendo solo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué se sub... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Guau! ¡Mira, mira! Se ha quedado como anulado. Vale, le he metido nuestro 400. Nada más sale el raptor. Ok. Le voy a subir el daño porque tenemos muy poquito daño. Necesita muchísimo daño. Aunque tengo la sensación de que este va a escalar muchísimo menos en daño. Vale, vamos a pillar esta mina. Aquí hemos visto la primera hembra. Pero hemos tenido mala suerte, ¿vale? Es una hembra de nivel muy, muy, muy bajito. Aunque no la hemos cargado. Con lo cual, en un momentito deberíamos tener otra por el mapa. Aunque así necesitamos estamina. Y lo curando. Ya hemos perdido un K de vida en el momento, ¿eh? Yo... Es la leche. O sea, quitando todo esto. Y la... El tetanógo a menos no me hace falta para nada. Así que, en principio, lo vamos tirando. Por aquí también. Bueno, que esta zona ya es mucho más rara ver griffins. Aquí ya los he visto, pero los he visto siempre muy, muy de vez en cuando. Vamos a mirar los árboles estos. Siempre ha sido por esta zona de aquí más descubierta. Donde siempre he visto algo. Pero ya es una zona mucho más rara de ver algo, ¿vale? La zona ya de griffins, poco. Parece que vamos a tener que esperar un poquito a que se renueve el respawn normal, ¿no? De esta mina vamos bien, ¿no? Sí, de esta mina vamos bien. Vale, de momento nada, nada. Además, a ver, la cosa que tiene que ser el nivel decente... Yo no digo tope, pero un nivel decente y hembra. Ahí tenemos un teri. Nada. No, por aquí no vemos nada. Y por aquí parece que tampoco, tíos. Es que, claro, cuando aquí con tanto bosque, siempre cuando he encontrado algún griffin ha sido muy complicado de ver. Pero no, por el momento no encuentro nada. Ah, nos vamos a ir de aquí. Porque aquí no hay nada. Pues nos queda solamente un spawn más por mirar. A ver si tenemos suerte y localizamos algo. Pero no tengo mucha esperanza, ¿eh? Nos queda vigilar esta zona de aquí atrás. Ahí tenemos una, ahí tenemos una, ahí tenemos una. Esta zona de aquí te voy a ir siempre viendo también más. ¡Oh, no! ¡Hay dos! ¡Hay dos juntos! Dos cuarenta machos. Dos cuarenta machos y cuarenta y dos hembras. Esto es una troleada. Es nuestro macho, ¿verdad? Es nuestro macho. Vale, pues tenemos que cargarnoslos. Ok. Bueno, seguimos, ¿eh? Hay que cargárselo porque si no, no hacemos nada. ¡Qué mala suerte, tío! Encima nos ha tocado, encima nos ha salido el macho, tío. No, pues el... Lo peor es que es top nivel, creo, ¿eh? Lo peor es que ese macho es top nivel. Cuando se pelea con otro griffin hace cosas súper raras. El griffin se para, se empieza... Este nos va a zumbar. Este nos va a dar caña, ¿eh? ¡Uh, luego, luego! Si nos va a dar caña, pega muchísimo más que nosotros. ¡Salvaje, loco! ¡Ostras! Está pegando una paliza. El macho nos está pegando una paliza increíble, ¿eh? Fijaos la paliza que nos está pegando. ¿Cae la hembra ya o no cae la hembra? ¿Qué pasa? Porque el macho me está reventando la cabeza, ¿eh? Literal. A mí no, ¿no? No, no. Esa es la montura. Pero bueno, me está pegando una paliza que yo, vamos... Que creo que yo a él no le llego. Me voy, ¿eh? Vamos. Es que no puedo sprintar. No tiene sprint arriba. O sea, tengo que sprintar así, ¿vale? Para poder tener una ventaja mínima. Pero claro, así. Yo no puedo sprintar hacia abajo. Hace cosas súper raras este griffin, tíos. No se maneja muy allá, ¿eh? Estoy muy contento con cómo se maneja. Luego, sí, luego cuando lo enganchas, no veas cómo sprinta. Esto tampoco pega tantísimo para... Me he equivocado. No debí venir con este griffin de otraje. Por... Por ir a ganar. Creo que pega menos que el oficial, ¿eh? Bueno, esto tiene 6.000 de vidaca, tío. ¿Podemos bajar 6.000 de vida? A base de 100 y pico, sí, ¿no? Pero... Son muchas hostias y vamos a acabar los dos en la B, yo creo, ¿no? Porque nos estamos pegando... De hecho, me pega más a mí. Nada, paso este griffin, ¿eh? Entonces, hemos cargado el nivel de nivel bajo. Dejamos este por si alguien lo quiera. Y seguimos buscando. No quiero combates con este porque me va a bajar la vida. Para nada, tíos. Complicarse la vida para nada. Vamos. Me alejo. Y que se desdibuje. Vale, pues revisamos ahora otra vez todo. Vale, vamos a cambiar de lado. A ver si por aquí encontramos algo esta vez. De momento lo que hemos encontrado ha sido pequeñito. O sea, mucho he terminado, mucha historia. Pero bueno, limpiando, limpiando, limpiando. ¿Cómo vamos de vida, por cierto? 5.000 ya. Mira, ahí tenemos uno. Ahí tenemos... Oh, se está pegando con algo. Bueno, fastidio. Se está pegando con algo. ¿Qué se está pegando ahora? Con un... Raptor. He visto... He visto... Grifin... 194. Vale. Ahora que sea hembra. Que es la parte complicada del negocio. ¿La hembra es la Raptor o la hembra es la Grifin? Juraría que el Grifin es hembra, ¿eh? Juraría que el Grifin es hembra. Espérate, 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 espérate. Ostras. Como sea hembra, hemos triunfado, ¿eh? Yo le voy a dar de momento de comer por si acaso. ¿Vale? Le vamos a tirar la comidita. Aunque no es de nivel tan alto como me gustaría. Vale, 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 vale. Espérate. Maldito Grifin, tío. No me gusta nada como se maneja este. No me gusta nada. Bueno, encima no tengo esto cargado. Agüita. Bueno, le tiramos ahí la comida. Y a ver qué tal. Vamos, sí, sí, sí. Ya está, ya está. Ahora dime que es hembra. Macho. Es el mío. Y esta es... ¡Himbra! ¡Himbra! ¡Himbra salvaje que este! Es más pequeña. Vale, 5.000 de vida. 28.33. Si este tiene... Bueno, claro, obviamente este ya está leveado. O sea, está leveado. Tiene las estadísticas de haberse levantado. Lo que pasa es que este, fijaos, tiene 72 nivelazos sin comida, ¿sabes? Agüita con él. 72 nivelazos sin comida. Lo cual es una locura. Voy a tirar de aquí otro cebo más por si quiere comer ya. Aunque esta gente tarda bastante en comer, ¿eh? Antes me lo tomamos pausado. Lo único que tengo que tener cuidado es que... Ah, mira, pues come bastante deprisa. Oye, a lo mejor. Yo antes he tardado muchísimo más de lo que debería. Y esta gente... Mira, está mirando el cebo, ¿no? Y la cava de... Mira, mira, se lo come. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver si viene para acá. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. La madre que me parió. Me ha visto. La he liado. La he liado, la he liado, la he liado. La he liado. Vale. ¿Cómo haría la 3.0? Pero... Pues yo la lio. Vale. Me piro de aquí. ¿Qué hace? ¡Uy, Dios! ¡Qué mal se maneja! ¡Vamos! En fin, me salto a música. Ya me ha llegado. Está en combate. Tengo que salir de combate ya. ¡Vamos! Me alejo. Me alejo, me alejo, me alejo. Hay un estego ahí. Se va a pegar con el estego. Se va a pegar con el estego, tío. Se va a pegar con el estego. ¡Guas! Así consigo alejarme lo suficiente para que pase de mí. Y se desdibuje. Vale. Ahí se ha desdibujado. Perfecto. Vale. A ver si se calma un poco. Y podemos volver a por ella. ¿Cómo va? Vale. Está ahí. Ok. Vale. Vamos a tirar... Hace una cosa. Vamos a tirar aquí un cebo. Y le voy a poner un globo. ¿Vale? Aquí. Aquí, aquí, aquí. No te enganches, tío. Vale. Le he puesto el globo. ¿Va por él? No va por mí, ¿no? Va por el globo, ¿no? Toda la sensación de que va por el globo. Sí, va por el globo. Va por el globo. Va por el globo. Perfecto. Ahora subirá y se lo comerá. Eso es. Mira cómo va por el globo. Perfecto. Vale, ya está. Ya es colega. Ya es azul. Ok. Vale, pues ya quedará aquí domesticándola. Como veis, no tiene más. ¿Vale? Ya está controlado. Ya siendo azul, ya todo mucho más sencillo y no hay problema. Así que nada. Volvemos ahora cuando ya esté domesticada. La tengamos en base, etc. Y lo hacemos criar a ver qué tal. ¿Vale? Dudo mucho que podamos ver el griffin. Pero... Pero bueno. Si podemos más o menos ver la cría. Podemos confirmar que pueden criar. Pues mira, es un avance. ¿Vale? Así que nada. Volvemos ahora cuando ya esté domesticada. Y lo vayamos a hacer criar. Bien. Ya que estamos de nuevo, ya nos falta nada para llegar. Y vamos a ver qué tal nos va ahora. Si crían, si no crían, si funcionan, si no funcionan, etc. ¿Vale? Ahora a ver cómo va el tema del griffin. La verdad es que hemos tenido relativamente... Bueno, relativamente suerte. Aquí el nariz es relativamente suerte. Hemos estado un ratazo buscando griffin. O sea, eso es así. Igualmente... Me hubiese gustado que el 240 que encontramos hubiese sido la hembra. Hubiese sido genial. Pero bueno. Tampoco podemos pedir demasiado, ¿no? Son cosas que pasan. La verdad es que griffin, en ese aspecto... Es un animal bastante fácil de encontrar porque en este caso siempre está en el mismo sitio. Es muy localizable. Es fácil de tener. Y en este mapa, en Randarok, está ultra hiper localizable. ¿Vale? O sea, está... Es muy, muy, muy claro dónde lo podemos llegar a tener. Y así que no hay ninguna... Digamos, dificultad en ese aspecto, ¿no? O sea, exponen siempre en el mismo sitio. Están en el mismo sitio. Son fáciles de localizar. No hay nada. Vale, vamos a parar este griffin. No sé cómo ha quedado estadística la sexta. Porque la verdad es que no lo he mirado, sinceramente. A ver si me hace caso y se posa. No me hace ni caso. Ahora sí me va a hacer caso. Menos mal. Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. A ver, vamos a ver las estadísticas cómo ha quedado. Porque el otro fue muy malo. Peso con 53 kilos. Vida 50. Fijaos. Mira, de esta de vida... Ha tenido 49. Y este ha tenido 50. En cambio de daño, este es malísimo. 33. Y este tiene 43. 45. O sea, tendría que ser... No. No nos ha salido bueno. No nos ha salido bueno ninguno de los griffins. Realmente ninguno ha llevado las estadísticas a donde las tiene que llevar. Para que el animal sea bueno, 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 bueno. Pero bueno, vamos a criarlo. Vamos a ver si crían... Bueno, espérate. Yo no. Están mid boost, ¿no? Están mid boost. Esto significa que son... Dos... Bueno, esa es otra. Yo no sabía si este griffin... No sé si este griffin puede criar. Sí puede criar. Y diría, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay tres tipos de griffin en el mapa. Con lo cual... Como hay tres tipos de... Está la versión del mapa. Está la versión del mapa. Sí, sí, sí. Con criar o no. Que por cierto, como están criando, voy a aprovechar... Vamos a bajar. Vamos a farmear los huevos. Que en verdad hace tiempo que no farmeamos los huevos de nuestra granja. Y nos viene genial tenerlos, ¿sabes? Para el tema de los quibles. Que al fin y al cabo, no es que nos creen genial. Es que es necesario tenerlos, ¿sabes? Aquí aprovechamos. Hacemos la trampilla. Siempre me subo aquí. Y después nos soltamos esto. Vamos a ver cómo vamos. De huevo tengo tres... ¿Nomás que tengo tres huevos? No me lo creo. Esto no me lo creo. Debe estar Kung Fu. ¿Kong Fu? ¿Me está fallando el Kung Fu otra vez? Pues con el Kung Fu, tío. ¿Kong Fucio? Bueno, eso sí nos ha muerto. No nos ha matado nada. Ha desaparecido. Cualquier paranoia, ¿no? Porque esto... El Kung Fu la verdad es que es un tío... Más pasota que qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Kung Fu aquí? ¿Dónde está el Kung Fu, tío? Pues no sé si... De hecho, en uno de los episodios anteriores lo fui a levantar y me dijiste... No lo puedes levantar porque tiene la otra... Ah, no me acordaba, tío. Que tiene la otra encima. Ya la acostumbre. De verdad es que es raro porque la otra está aguantando muchísimo tiempo encima. Mira, normalmente me la suelo quitando en medio rápido. En este caso la he dejado y se me olvida, tíos. Vale. Aquí no vemos nada. Aquí tampoco. ¿Dónde está el Kung Fu, tíos? A ver si estoy aquí perdiendo huevos en la granja. Es que es muy raro que 5 a losauros no hayan puesto ningún huevo. De hecho, fijaos, tenemos 6 a losauros. 7 a losauros. 7 a losauros y no había ningún huevo aquí. O uno. O sea, no había nada. Algo le pasa al Kung Fu. Se ha perdido o se ha muerto. Aquí no está. El Nemplein no me sale. Aquí hay uno mezclado. Distrosaurus. Aquí no está, tíos. Por lo que es por esta parte de aquí no está. Y aquí tampoco lo vemos. Si este Galimimus está domesticado, ¿no? No. Este es salvaje. Pues creo que lo hemos perdido con fusión, ¿eh? Vamos a tener que domesticar a otros porque creo que lo hemos perdido. Sí. Este lo hemos perdido. O se ha muerto o algo lo ha matado. El caso es que no está. Bajo el arsoro tampoco estará, ¿no? Al principio no. Por detrás tampoco, ¿no? No. No. Este se lo han cargado. O se lo han cargado o... O se ha ido a pillar un huevo por ahí. Y al final no encontró el camino de vuelta. Cualquier paranoia, ¿vale? Pero bueno. El caso es que no está. Nuestra granja no está operativa. No está funcionando. Si no pillamos un Confusio, se va a ir a otro momento. Segurísimo, tíos. Vale. Vamos a ver. Le pillamos para acá. Vamos a ver cómo va el Griffin. Que lo hemos dejado aquí criando. Que fijaos. Lo que nos ha dado es una megalania, un listrosaurus y un dilos. Encima no son... Mira, acaba de terminar justo ahora, ¿eh? Encima no son nuevos. Son huevos que llevan ahí. Fijaos. O sea, nada. ¿Cuánto le quedó para criar la hembra? Una hora y media. Nah, esto lo dejamos para el siguiente episodio, tíos. Si no, es imposible. Esto lo dejamos para el siguiente episodio. Si no, es imposible, tíos. Aquí no me voy a estar una hora y media esperando que esto críe para enseñar simplemente la cría del Griffin. Pues tío, lo voy a ir dejando aquí simplemente con nuestros dos nuevos griffins. No me va a cambiar el mod de Crack and Veterinos, su actualización. Los griffins ahora pueden criar. Los griffins ahora tienen sexo. Y los griffins ahora, pues eso. Podemos tener nuevas crías y improntarlas sobre todo, que es la parte más importante. La verdad es que eso está. Genial. Por lo dicho, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio de la serie Primitiva, tíos. Un saludo. Y hasta la próxima.